Tenemos que hacer mucha pedagogía a la sociedad colombiana y a todos los sectores que de una manera u otra tienen que ver con la vida política y económica de este país y cultural la necesidad de un acuerdo, que nos pongamos de acuerdo, valga redundancia, sobre lo fundamental para sacar las armas del ejercicio de la política en Colombia, que ese fue lo que nos propusimos en La Habana. ¿Pero ese acuerdo lo van a tocar alguien porque se hablaría de constituyente? No, 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 no estamos hablando de lo que dice el acuerdo que discutimos en La Habana y que ratificamos aquí en el Teatro Colón, donde está planteado un gran acuerdo nacional para sacar la violencia, las armas del ejercicio de la política, eso es lo fundamental. Los mecanismos los vamos construyendo, el acuerdo nos va diciendo, para eso nos ponemos de acuerdo, reformas en el Congreso, normas, leyes, decretos, bueno, y si alguien dice la reforma constituyente, la constituyente y hay consenso, si eso hay consenso, vamos para esa, pero no se parte.